Nos encontramos aquí en Godoy Cruz en la sede del Banco de Alimentos para contar cuál es la realidad que viven. Ustedes saben que todos los que trabajan acá en el Banco de Alimentos lo que hacen es buscar recolectar alimentos de todos los que quieran ayudar y donar. Aproximadamente por mes entre 70.000 y 80.000 kilos recolectan de Mendoza y a partir de eso llega a distintas organizaciones sociales, merenderos y comedores en la provincia de Mendoza. Así que vamos a hablar justamente con quien es Melisa More, que es la encargada de las organizaciones sociales. Bueno, ¿qué tal, Melisa? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Preguntarte cómo está la situación en la calle, se ha aumentado la demanda, ¿qué es lo que ustedes ven? Mira, en realidad en función a lo que comentabas en este inicio de nota, nosotros trabajamos con una cadena de valor solidaria, justamente rescatamos este alimento del sector industrial que esté apto para el consumo y lo entregamos justamente actualmente con 76 organizaciones, las cuales hacen su retiro una vez al mes y estamos teniendo actualmente un alcance de más de 37.000 personas, ¿sí? En promedio el 75% son niños de los cuales están requiriendo esta ayuda. Pero siempre hay una lista de espera, de gente que se quiere sumar o nuevas organizaciones. ¿Cuál es la situación ahora? La situación actual, o sea, en 2021 teníamos dos entidades en lista de espera, esta demanda ha aumentado a 15 entidades con un promedio aproximadamente cerca de 8.000 personas más que están solicitando y se han acercado a Banco de Alimentos a solicitar esta ayuda. Estas 8.000 personas, principalmente, ¿quiénes son? ¿Qué edades tienen? Mira, en realidad los que se acercan puntualmente son las organizaciones sociales y tienen distintas prestaciones y son diferentes entre sí. Pueden brindar desayuno, merienda, entrega de bolsón de alimento o complementar esta asistencia alimentaria a sus comunidades. Y sí, el 75% de esta lista de espera siguen siendo niños. Preguntaba porque también se dio esta situación de que muchos adultos mayores también ya se sumaban o familias completas a los merenderos. Sí, sí. En realidad en pandemia nos pasó que cambió la prestación donde aumentó la demanda de esta entrega de bolsón alimentario. Actualmente se ha vuelto en su mayoría, además de la entrega, al comedor en sí donde entregan un plato de comida caliente a sus beneficiarios. Y sí, la realidad es que se acerca tanto la persona beneficiaria, por ejemplo, un niño con sus hermanitos o su grupo familiar. ¿Y cuál ha sido la situación de las familias? O digamos, no llegan al fin de mes porque no les alcanza o porque alguien quedó sin trabajo. En general, ¿la situación social cuál es? En realidad nosotros siempre decimos no tenemos el dato exacto porque trabajamos con las organizaciones sociales, pero sí la realidad es que actualmente estamos en una actualización de esta información a través de las mismas entidades y nos comentan sus realidades, ¿no? Lo que viven en el día a día, esto de aumentó la cantidad de personas que se me acercó al comedor, aumenta también este requerimiento por parte de las entidades que trabajan como nosotros en conseguir sus propios recursos para poder alcanzar al total de beneficiarios y actualmente no lo están consiguiendo, ¿sí? Esto es una realidad donde han reducido los recursos de las organizaciones sociales para poder alcanzar el total de beneficiarios que tienen. Bueno, ahora contemos a la gente, ¿ustedes qué hacen exactamente y cómo la gente puede traer a este lugar que estamos acá en el frigorífico Exo, el frigorífico Aconcagua, en Godo del Cruz? Exactamente, estamos en el frigorífico Aconcagua, Minuzi 428, pueden acercarse a traer su donación de lunes a viernes, de 8 a 15 horas estamos acá. Y bueno, nosotros principalmente, como te comentaba, trabajamos con una cadena de valor solidaria donde rescatamos el alimento del sector industrial o a través de las donaciones de particulares también. Lo acondicionamos, lo inspeccionamos, trabajamos fuertemente con nuestros voluntarios que nos ayudan día a día en la clasificación de alimento justamente para asegurar esta inocuidad del mismo y poderlos entregar en condiciones. Y después lo que hacemos es entregamos este alimento a las organizaciones sociales. La entrega se realiza de manera mensual a cada entidad, pero sí es importante descartar que nosotros estamos realizando de lunes a viernes entregas y muchos de ellos son refuerzos a las entidades que nos están pidiendo. La gente puede llamar por teléfono al 424 4044 y si no, la página cuál. Sí, pueden llamarnos por teléfono o contactarnos a nuestra página que es www.bdamedosa.org.ar. Muchísimas gracias. No, de nada, por favor. En cuanto a la información que tenemos, ahí dejamos entonces el contacto del Banco de Alimentos para que todos aquellos que quieran colaborar, porque acá pueden colaborar, por ejemplo, desde grandes industrias que son los que hacen el aporte más grande al Banco de Alimentos hasta cualquier particular que pueda acercarse y traer lo que quiera donar a este lugar e inmediatamente va a alguna organización social que lo necesiten. Nos quedamos con este número que nos daba, que hay 8.000 personas que están en esa lista de espera intentando ingresar a alguna organización social para recibir alimentos, así que es un número muy importante, por eso necesitan la colaboración de todos los mendocinos, así que dejamos los datos ahí para que colaboren. Recuerdo que alguna vez... Esa es toda la información que tenemos. No sé si alcanzamos a preguntar, pero recuerdo que alguna vez, Marcela, lo que pedían sobre todo era leche, azúcar, lo que es básico como para que los niños puedan desayunar. ¿Siguen enfocando sobre todo la ayuda o los pedidos de ayuda en eso? Ahí preguntamos. ¿Qué necesitan principalmente? Porque en una época, esto de lo más importante como la leche, ¿qué es lo principal que necesitan las organizaciones sociales? Bien, el fuente, la clave principal es la leche, no es el alimento más demandado justamente por este 75% de niños que tenemos, pero también ahora recordemos que nos vienen las épocas de frío, donde el plato caliente siempre está en esta entrega de organización. Y bueno, todo lo que sea alimento seco, por ejemplo, ahora estamos con una campaña que vamos a lanzar ahora ya en breves minutos sobre manos a la olla, donde invitamos a los sectores que puedan de empresa sumarse a poder, digamos, entregar ya sean lentejas o arroz a esta campaña y formar parte de este plato caliente. Si no, cualquier persona puede acercarse, cualquier alimento seco pueden donar que esté, por supuesto, al alcance de su bolsillo. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias, Marcela. La leche sobre todo, bueno, esto último es muy importante, pero la leche que es tan vital para el crecimiento de los niños, así que si pueden colaborar, todos un poquito, ayudamos a mucha gente. Muy bien, 37.000 personas a las que les dan asistencia y 8.000 que están en espera. Un número que implica o muestra la realidad. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.